En el marco del 87 aniversario de la Escuela Profesional de Educación Física se inauguró en la Facultad de Educación el Laboratorio de Musculación y Fisiología. Es la universidad a través del rectorado quien ha subvencionado el costo de este laboratorio y me parece que va a ser, estoy segura que va a ser y que es ya muy importante para la formación de los estudiantes de Educación Física, es un laboratorio para estudiantes, para docentes y para administrativos, va a servir a toda la facultad, no solamente a los estudiantes de Educación Física. Para nosotros era un sueño, yo cuando era estudiante quería tener esto, la verdad que era imposible, porque no había recursos, no había infraestructura, pero sí se hizo realidad y esto es para el beneficio de toda la comunidad de la Escuela Profesional de Educación Física primero. Este nuevo equipamiento permitirá el fortalecimiento de la formación deportiva de los más de 500 estudiantes de dicha escuela, así como también beneficiará a docentes y personal administrativo. Gracias. Gracias.